Sin ninguna duda, igual que se pide que cuando se demuestra que un político, una política es corrupto, tiene que dimitir, creo que los periodistas corruptos y los jueces corruptos tienen también que dimitir. En este caso es muy grave porque mientras se estaban intercambiando esos mensajes, este presidente de la Audiencia Nacional es renovado por un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado. Creo que no hay mayor ataque a la democracia que la corrupción y creo que nunca hubiera sido posible la corrupción del Partido Popular sin su brazo togado, sin ese apoyo de parte de la Judicatura que le ha favorecido y ha impedido condenas más altas o que se juzgue a algunos de ellos.